Desde los 17 años, Javier Salas gustaba de acompañar su comida con vino y guardar las etiquetas de las botellas. En los años que empecé a tomar botellas de vino nacional me gustaba el vino, como una fijación, no sé por qué. La colección de etiquetas inició porque era muy fácil quitar las etiquetas y yo las pegaba en mis cuadernos. Mis cuadernos estaban perfectamente decorados con etiquetas por delante y por detrás de los vinos que yo tomaba. Y obviamente también empecé a coleccionar algunas botellas con una gaba muy chiquita, 12, 15 botellas nada más. Actualmente su colección es de 8 mil botellas, aparte de las 15 mil etiquetas aproximadamente, que tiene catalogadas por país, región, productora y año. Tengo las etiquetas, bueno, te puedo enseñar, incluso les sacamos la foto, de los primeros chatos, aquellos que te platicaba que tomé en el año de 1976, cuando me fui a estudiar a los Estados Unidos. Y eran vinos, como te digo, pues que costaron, incluso están flejados en la etiqueta 1.99 de dólar. Y le tengo mucho cariño porque en esa época para mí era muy complicado tener que estudiar el doctorado. Me tocó la devaluación y tener pocos recursos. Realmente yo me la gané el estudio a través del tiempo que estuve en los Estados Unidos, pues trabajando, como fuera, lavando platos, cargando muebles. Bueno, miren, es una botella del 45. Me tomé con la enóloga de la, con María Martínez, de enóloga de Montesillo, que le encantó todavía, pero bueno. Por ejemplo, este es un libro que en particular tiene puras etiquetas de champán. Y aquí las tengo ordenadas por orden alfabético. Alain Ginot. Ayala, que es una marca muy buena de una región chiquita que se llama Eperney. Ayala. Tenemos Bollonger. Rapier. Dom Ruinart, que es un super champán fechado. Bueno, este álbum tiene etiquetas de vino mexicano. Vino que realmente, pues es, en su momento fue bueno que yo recuerde, lo tomé con mucho gusto. Por ejemplo, Armillita, que probablemente lo hacía el Torero. El vino Carly, que se hacía en Aguascalientes, que hacían vinos tipo Chianti, italianos. El San Marcos, que era un vino también de la región de Aguascalientes. Todos son pintores famosos, como puedes ver. Y esta es precisamente la de Rufino Tamayo, que es una pintura que Rufino Tamayo le cedió a la familia Rothschild para que la pusieran. Y bueno, pues es un orgullo. Es del año de 1998. Estas, siempre traigo las navajas en la cartera. Bueno, hasta en cualquier boda, donde me pongas, te puedo quitar una etiqueta. Mira, la técnica para quitar la etiqueta de una botella, primero es reconocer el tipo de pegamento que tiene la etiqueta. Si es de agua, hay que remojarla y seguramente solita se puede caer. Si es de plástico como este, entonces con una navaja de un solo filo, vas empujando poco a poco hasta que la desprendes. Y luego, de manera muy cuidadosa, la terminas de quitar. La terminas de quitar de esta manera. Y como es goma de plástico, esto está pegajoso. Entonces, este es un papelito de tamaño adecuado, donde la vas a pegar. La pegas. Y ya quité la mitad. La pieza más entrañable de su colección es una botella de vino de Federico Paternina de 1928, que le costó mucho trabajo conseguir. Creo que está buena porque cuando tú ves un vino tan viejo, lo debes ver en un foco a trasluz, foco de luz amarilla, mejor, de 100 watts, para que se vea qué tanto sedimento tiene y el color que alcanzas a percibir. Entonces, ese vino en lo particular, que tiene cerca de prácticamente 85 años, pues todavía pienso que está bueno y me lo tomaría algún día con mis amigos porque creo que es la mejor forma de recordar algo que aprecias mucho. Para las amistades de Javier, su cava es una especie de túnel del tiempo, que además de albergar botellas de vino muy especiales, guarda la parafernalia de las distintas épocas y culturas de donde fueron adquiridas. La cava no solamente tiene botellas, sino que tiene toda la memorabilia que he venido apuntando desde hace muchos años porque me encanta viajar, voy mucho a toda la zona de Indochina, Vietnam, Cambodia, Myanmar y de ahí he traído muchas estatuas, pinturas, toda una serie de cosas que pueden estar en la cava de alguna forma incrustadas, como podrás ver atrás de mí o a un lado aquí se ve una colección de anforitas, así está toda la cava. Reconocido como enólogo y sommelier, Javier Salas admite que tal vez no alcance a probar todas las botellas de vino de su colección, sin embargo el gusto por ir aprendiendo sobre la cultura del vino es lo que lo motiva a seguir incrementando su acervo de etiquetas.